Es una fiesta que va tornando los tintes que queremos que sea provincial y sobre todo las cosas que sea cada día más familiar, cada vez que se pueda, más solidaria y si es posible que todo el valle pueda participar de la misma. Es una fiesta popular donde las raíces de huergo salen hacia arriba, salen a flor de piel porque huergo es una ciudad con un crisol de raza, pero su base fueron familias valencianas, las familias españolas que llegaron por la década del 20 y del 30 y es por ello que hacemos como propia el tema de la paella y como hoy en día es muy común el asado, antiguamente también era muy común la paella en la zona de Chacra o en la zona de la localidad. ¿Cuánta gente creen que va a pasar por huergo? Vamos a estar arriba de las 5.000 personas seguramente. Una fiesta muy linda, el año pasado el intendente acá me invitó, hemos tenido otros compromisos pero este año ya con una presencia mucho mayor, no solamente en el apoyo del gobierno provincial a través del Consejo Federal de Inversiones en la organización de las fiestas, sino también en la difusión, en la promoción, en el acompañamiento de la organización y por otro lado porque bueno, también vamos a aprovechar para instalar un stand del Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes aquí en oportunidad de esta fiesta para seguir promocionando, divulgando no solamente el turismo en la provincia, sino las actividades que tenemos por delante que son muchas. Hoy por hoy, tanto en distintos municipios a través de las áreas de cultura, las áreas de deporte, cada vez más hay más actividades para proponer a la familia, ya sean maratones, caminatas, competencias de distinto tipo. Ahora, justamente los primeros días de mayo tenemos una etapa nacional de esta maratón de Remo, en general con esa, más de 400 atletas van a participar allí.